Hoy es un día muy importante para fortalecer el campo de nuestro municipio y gracias a ese espaldarazo que nuestro alcalde Gicli Mutisizaza le ha entregado a la Asociación de Productores de Leche Azoprogua. Estamos desarrollando el proyecto mejoramiento genético a través de los procesos de inseminación artificial, transferencia de embriones y hoy se está entregando para una hectárea de mejoramiento de praderas a 50 productores que están beneficiando de este importante proyecto. Gracias también a la empresa Biotegan por este importante proyecto de innovación de biotecnología con enfoque a mejorar el tema de la leche. De esta manera, en el gobierno de nuestro alcalde Gicli Mutisizaza, el campo es primero. Bueno, y nos encontramos acá con todos los beneficiarios de la Asociación Azoprogua, entregando a todos la biotecnología al campo. Venimos hoy para reunirnos y darle un avance de cómo va el proyecto de las 150 preñines in vitro y las 150 preñines por inseminación artificial, del cual hacemos mejoramiento genético por medio de vacas donadoras con registro de muy buena calidad y toros puros excelentes de la raza Holsten para hacer animales F1 guirolando para mejorar la producción de leche en esta región. Hoy estamos recibiendo un importante proyecto durante estos tres años de administración de nuestro alcalde Gicli Mutisizaza. La asociación ha comenzado a trabajar de la mano de la administración municipal y hemos sido favorecidos con importantes proyectos como lo es la construcción del centro de acopio. Hoy también se está entregando a cada uno de nuestros asociados un proyecto de mejoramiento genético de alrededor de más de mil millones de pesos en este proyecto importante para que cada uno de nuestros pequeños productores puedan tener una mejor y una cantidad de producción de leche más importante. También se entregan unos insumos, estos insumos van a favorecer para que ellos puedan tener en sus fincas praderas de mejor calidad y mejor alimentación de sus ganados. Entonces ha sido importante el apoyo de la alcaldía para nosotros como asociación y queremos seguir trabajando de la mano de la administración municipal para que nosotros como asociación seamos fortalecidos cada día en nuestro trabajo. Yo soy muy agradecida con el alcalde porque por primera vez tengo 14 años de estar acá en Pavita y primera administración que nos regala. Muy agradecida por los embriones, por esto que nos dieron. Que Dios lo bendiga, solo me queda decir agradecimiento.